No, pues sí, señor Castillo, qué buen programa vamos a tener este día. Sí, vamos a tener un buen programa. Le voy a pedir al señor de la cámara que se vire un poquito para que vea. Ya se está instalando el equipo, se trajeron la tuba, se trajeron una batería espectacular, están los muchachos, los acordeones, etc. El ingeniero de sonido también. Pues muy padre, muy padre. Estamos haciendo una producción muy especial para todos ustedes, que en casita van a disfrutar del programa Tres Grupero un poquito más tarde. Así es, así que saludamos a toda la raza por ahí en el estudio y mandamos las cámaras, Félix. Bueno, pero no sin antes saludar a tu hija, a tu sobrera. A mi niño también. A tu niño. Así es. Dime sus nombres. Leonardo y Erika. Bueno, y ya que estamos así, mandando saludos para Abril y para Erika, que no vinieron. Y para mayo. Y junio. Esto es Tres Grupero y más tarde. Véanos aquí y sigan en sintonía todo el día, Canal 3. Y nosotros, 18 años contigo. Así es. Y la música de Cuarto Rey.